Música 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 Tengo que quitarme a ganar acá, pero no tengo nada Música 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 He estado por mi todas las veces Y limpio mi cuarto Cuando no he estado limpio Le quiero muy mucho Música 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 ¡Vengan sus pasos y compréntas de bien, mi madre! ¡Es por eso que alegre venir! ¡Eles mi amor, seré! ¡Vengan sus pasos y compréntas de bien, mi madre! ¡Solamente el Dios del cielo me lo quita mi mujer! ¡Solamente el Dios del cielo! ¡Vengan sus pasos y compréntas de bien, mi madre! ¡Solamente el Dios del cielo! 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 Ok, amanena... ¡Nenitis! Usted es una abuela... ¡A toda máquina! Porque es una abuela... ¡A toda máquina! ¡I love you! ¿Qué quiere decir? ¡La quiero mucho! ¡Es todo! ¡Manena! ¡Ea! ¡Ea! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sauce! ¡Baila pues! ¡Epa! ¡Epa! ¡Chica sexy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡La chica sexy! ¡Uh! ¡Báilele, manena! ¡Aja, pues junto bailando! ¡Eso! ¡Así! ¿Cuántos sueños cumple? ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Este ochenta y dos! ¡Veinte! ¡Diga veinte, madre! ¡Ja, ja, ja! ¡No ochenta y dos! ¡Usted diga veinte! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta se ve de quinceñera! ¡Ay, sí! ¡Sí, verdad! ¡Una vueltecita a ver! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Sí, ve! ¡Quince años! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tenemos un high five! ¡Tenemos un high five! ¡Tenemos un high five! ¡Es una muy buena persona! ¡Muy buena abuelita! ¡La quiero mucho! ¡Y le deseo que tenga un feliz cumpleaños! ¡Suscríbete a ti! ¡K-muy bien! ¡Que se pare ahí, no! ¡No! ¡Ahí ahí hay! Me faltó el anillo. ¡Pícabo! 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 Baje la cara un poquito. ¡Mamá! ¡Ey! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Ay, qué bárbara! ¿Ya? ¿Y la canción cuál es esa cantando? Ponte una con ella, porque tome una vuelta. ¿Y esta otra cómo? La que toca en la noche. ¿De cuál? Abuelita, feliz cumpleaños. Estamos aquí para celebrarte y desearte un feliz cumpleaños. Y que nos duras muchos, muchos años más. Tú sabes que te quiero mucho. Y que todo, todo lo que pidas, te conceda. Suegra, feliz cumpleaños. Espero que se la pase bien este día. Y ojalá que todo lo que desea se le cumple. Le deseo todo de corazón. Y que Dios la bendiga. No lo puedo creer que tú me vayas a sacar con mi familia. No lo puedo creer que tú me vayas a sacar con mi familia. Y todos los de Otoño, todos, no más vieras. Me enseña a mi mamá y nena cómo, porque ella también quiere. ¿Esto lo que sale? Eso lo que se come así. No, aquello lo que se come. Ay, 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 qué bárbara será. ¿Ya vas a hacer nada? Y se pone así, que se come. Dile a ella, yo pensaba que se tiraba, yo no pensaba que se comía. Y se pone así, que se comía así, que se comía así. Y se pone así, que se comía así, que se comía así. ¿Cuáles sonkich? ¿Cuáles son los que se hacen? ¿La glas qué bárbara será? ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se me quebra, entonces... ¡Sinitor! El que como se me hace el lusano... Así, y así, y así... Un serruchito... O el serrucho y... Ay, la andaba y se entregaba en la criatura... Entonces pues no, no me dolié pues nada, no tenían dolor en esta tierra, en esta pero me lo operaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ayudarnos a salir adelante. Te quiero mucho. Mi abuelita, mi abuelita, mi abuela, la quiero mucho. Es buena, bien buena conmigo. Siempre me anda ayudando y siempre me dice que yo me vaya a descansar cuando ella es la que se necesita descansar. Y es algo que me siento bien, que mi abuelita anda caminando por todos lados y anda bailando como si nada. Y le duele el brazo, le duele la pierna y no le importa. Y la mera verdad yo me siento orgullosa de tener una abuelita así. Y ojalá que la tengamos con muchos más años y que esté aquí con nosotros en esta casa. Muchas gracias. Sí. Y que Dios la bendiga y que cumples muchos años más, mamá, nena. Bye, bye. Feliz cumpleaños, mamá, nena. Ok, pues en primer lugar le quería felicitar a mamá, nena. Y le doy gracias a Dios por tener la abuelita que tenemos, que todavía gracias a Dios la tenemos con vida. Y pues le deseo que este día que se la pase bien, que nos la pasemos toda la familia bien aquí. Y pues un saludo para todos. Ay, pues que le pido, le doy muchas gracias primeramente a Dios, que Dios me la dejó llegar, 99 años, este 89 años. Y la quiero mucho y es mi madre adorada y yo estoy feliz y contenta por tenerla aquí con mi mamá. Y pues muchas, muchas felicidades porque va a cumplir. Esperemos que cumpla los 90 y siga cumpliendo más años. Son muchas cosas, hija. Y yo la felicito por ese esfuerzo que Dios me ha dado. Tanto, hijo, que salvo otra, fue adelante a la compañera de mi suegro. A mi suegro, que Dios lo tengo en el cielo porque fue una gran persona. Y esto, a tres deseos, yo. Yo también, hijo. A ti también. Mucho, mucho. Este mami, este mami me abraza. ¿Te abraza? Dale, dale un besito a tu manena. ¿Tú la quieres mucho? Me quiere mucho, sí. Yo también. Hola a todos. Especialmente mi mami que ahí está. Ay, mi chula, hermosa mamá. Mamá, me siento orgullosa, bendecida, privilegiada de tener una madre, una mamá como tú, hermosa, linda. Te debo la vida y no tengo con qué pagarte. No tengo con qué pagarte la vida que tú me has dado. Me siento orgullosa, bendecida, privilegiada por tener una mamá como tú. Mis hermanos te aman. Ellos te lo están diciendo también. Te amamos. Eres nuestra madre, hermosa. Eres nuestra reina. Eres nuestra reina. Como te dice Rita, mamá linda. Mira. A mí no es que quiere pelear. No, si para pelear yo también me paro y nos vamos a ver los dos. Manena, pero no quiere pelear con usted. No, si quiere. Si trae ganas de pelear. ¿Por qué? Porque quiere agarrarme de las reñas. Pero no me voy a dejar. Pero usted le ha hecho algo. Espérate, espérate, espérate. No traigo. Mi manena, usted es mi manena, mi niña linda. Mi ejemplo a seguir. Quiero decirle lo mucho, lo mucho, que estoy muy orgullosa de usted. Y que le estamos haciendo un homenaje en vida para que usted lo vea y sepa cuánto la queremos. Todo, todo. Yo soy muy afortunada de ser su nieta. Yo en lo personal tuve el privilegio de convivir mucho, mucho con usted, mi niña linda. Tengo muchos recuerdos de cuando era chica. Sí, mi hija. Sí, yo. Cuando por algunas circunstancias de la vida, usted tuvo que trabajar mucho. Usted se iba a trabajar al cerro. Y llegaba y dejaba su balde. Tal vez algunas veces no comía. Y se iba a recoger la ropa que lavaba. Ah, sí. Porque tenía que lavar y que planchar. Yo me acuerdo a una señora, la cona. Le daba mucha ropa para que la lavara. Sí, para la lavara. Y planchara. Tal vez pasaba la medianoche cuando se acostaba un rato y después otra vez al trabajo. Que ya la unes, ya la levanta a buscar las que es de la mañana. Me acuerdo que lavaba en frente de la cocina. Un lavadero que tenía ahí a un lado donde está el caño. Me acuerdo cuando le puso fertilizante a los frijoles. Estaba bien asustada. Ay, sí. Que yo pensaba que era, pues. Ay, no pensaba yo que eso era. Cuando me ponía a escribirle una carta a alguno de sus hijos. Cuando su casa se llenaba de gente para las fiestas de octubre. Cuando nos poníamos a bailar de vueltas con mi tía Chayo, mi tía Vero. Cuando mi papá Chayo ya hacía sus botanas de pepinos y a todos nos ofrecía con mucho gusto. Sí, es cierto. Cuando se hacía su rasura con su navaja. Y cuando le decía, Camelia, tráeme alguna cosa que él necesitara. Cuando le escondimos la famosa banda Ayane Tapanco con las que les pegaba a los que no se portaban bien. A mí no me pegaron, porque yo me portaba bien. Sí. Tengo muchos recuerdos hermosos y que para ir a la escuela pasaba por su casa y mi mamá nena me alcanzaba con la torta de frijoles. O con los 10 pesos para que yo gastara. Cuando nos poníamos a jugar lotería. Quiero decirle que algunas veces le hice trampa. No. Era cuando no tenía para comprarme unas medias. Sí. Perdóneme por eso. No, de fascista. Me acuerdo cuando venía a mi tía Lola y llegaba con costales de fruta. Tengo muchos recuerdos hermosos. Cuando me los dolían los pies, que me ponía petróleo y me los cubría con esas manos que han trabajado tanto y que todavía no se raja. No, hija de en serio. Que aunque estén como estén, las sigue usando muy bien. Sí. Esas manos que han curado tanto, que por las noches nos dan la bendición. Sí. Que Dios me la bendiga y me la colme de bendiciones. Que Dios le doy la bendición. Que no me les parte el pan de cada día. Mi niña linda, que a pesar de todas las penas que ha tenido y todos los sufrimientos que ha tenido, que a pesar de nuestro Dios ha sido muy generoso con todos nosotros, por tenerla con nosotros. Sí. Todos la queremos mucho, que a veces somos desidiosos y no le hablamos, pero todos la queremos a la niña linda y estamos bendecidos por eso. Me acuerdo cuando me llevaba a Zamora y me compraba algo, pero no le digas a tu tía Vero, porque se enojaba, era muy celosa, todo quería para ella, porque era la chiquita. Pero yo era la nieta consentida. Pues yo no decía nada. Nos quiero, nos quiero mucho. Cuando íbamos a Corea caminando, usted caminaba muy rápido. Pasábamos por la casa de mi tío Chuy, muy bonito que tenía su huerta, y una nopalera y chiles y mucha hierba. Yo siempre la acompañaba. Qué lindos recuerdos, por eso y por muchas cosas más, soy afortunada. Me acuerdo yo, cuando íbamos a misa a las 7 de los domingos, me compraba una cazuelita y nos regresábamos a la casa. Ahí me contaba historia. Mientras sus hijos llegaban, sería mi tío Trino o mi tío Kiko. Sí, sí, es cierto. Y mientras se fumaba, un cigarrito mentolado. Es que nunca me iba a tener ya algún chiquita cuando yo fumaba. Recordar es vivir. Quiero que sepa que la quiero mucho y quisiera tener su fuerza y su energía y su juventud y su corazón, que usted es mi orgullo. Que la quiero mucho, mi niña linda, y que Dios me la bendiga siempre. Yo también la quiero, yo la quiero. Todos, todos los que estamos aquí, todos la queremos, manena. Mamá, ¿qué hacemos de Cidia? No, hija, no es indecida, porque de todas maneras, si Cidia no se acordaba. Y gracias por ser mi mamá, nena, y gracias por darme a mi mamá, gracias por darme a todos mis tíos y a todas mis tías y toda la familia que está aquí, manena, toda, toda, toda. Así es que Dios me la bendiga, manena. Gracias a ustedes, que me ha visto en mi hijo la voluntad, como de tus hijos, de tus hijos. Yo veo que me hablan y el cariño igual. Que digan, mira, ya viene, porque darme en la escoba, mira. Púchale, púchale, púchale. No, manena, pues aquí estamos todos y que siga la fiesta, porque estamos disfrutando su cumpleaños y toda la reunión familiar. Sí, muchas gracias. Gracias a todos, a todas, a toda la familia. Sí, sí, mija, muchas gracias. Ni no se me olvida. Ni no se me olvida, ni porque yo la noche no duermo de estar pensando, digo, si están tan bien conmigo. Y yo también, hasta nomás así que los amigos de Jesús o así las amigas, adiós, adiós, buenas tardes, pero no con, con, con este, con ventaja. Porque yo me ha gustado no pasar como los animales, los cuerpos pasan, púch, 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 pasan saludando. Y a bailar, Magna Cuel, vamos a bailar, ¿el gusano o el ceruch? El ceruch y el gusano, aquí se mata el gusano, así, y así, y así, y así, y así, y así. Y se acabó. Ahí se ha.